¡Hijos de su madre! ¡Ya tengo un cachorro de guardia y protección! ¡Vean! ¡Cachorros de guardia y protección! ¡Tan rápido! ¡Hijos de su madre! ¡Ay, cabrones! ¡Ah, su madre! ¡Hala! ¡Ah, su madre! ¡Hala! ¡No manches, no! ¡Ay, cabrones! Pero vean, vean, vean la ira de este cabrón. ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Hala! ¡Dos cachorros de guardia y protección! ¡Hala! ¡Madre! ¡Hijos de su madre! Mira, vean, su mamá ya lo está chingando de que ya dice, ya no mamen. ¡Se lo chingaron! El día de hoy vamos a vacunar a nuestros cachorros. Los cachorros recuerdan que hay que darle una continuidad en cuanto a la vacuna se refiere para que la inmunidad no se pierda, ya que, bueno, en su fase inicial, estamos hablando de perritos de uno o dos meses, este, bueno, incluso hasta los seis meses, pues hay que estarlos vacunando continuamente, más o menos cada 15 días, dependiendo del criterio del veterinario, entre 15, 20 días, incluso hasta un mes, es lo que están haciendo, este, sus patrones de vacunación, ¿no? Es muy particular en cuanto a qué tiempo tiene que transcurrir entre vacuna y vacuna, ¿no? Entonces, en el día de hoy, pues, nos llegó el día en el que hay que vacunar a los cachorros. Lo importante de vacunar a estos perritos es asegurar que cuando se lo lleven a su casa, bueno, cuando lo lleves a tu casa, el animal ya lo puedas llevar a pasear. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente te lo vende con una vacuna, lo cual es incorrecto, ¿no? Entonces, te dicen, ya estabas desparasitado, ya está vacunado, y te llevas la sorpresa de que cuando llega el momento en el que ya lo tienes que llevar a entrenar, a pasear, etc., etc., pues, el animalito no ha concluido su cuadro de vacunación, ¿no? Entonces, vamos a concluir el día de hoy la vacuna. Nos faltan muchas más, obviamente. Esta nada más es una fase. Ahorita vamos a ver al gordo que está tremendo. Bueno, recuerda que la vacuna no es para estarla exhibiendo a la luz solar, no es para estarlas tocando, nomás la puedes tocar de aquí. Déjame ver. Es esta. Sale. Esta es la que nos tocó el día de hoy. Son vacunas ya heliofilizadas, que son las más seguras que existen hasta el momento. Entonces, ya es una tecnología más avanzada. que nos protege a nuestro cachorro de esas enfermedades que son muy comunes, ¿no?, en la infancia y que, bueno, pues, están expuestos muchos perritos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya. Cargamosla. Recuerda que deben estar refrigeradas. Y vamos a prepararle su torundita a mi gordo. Ahorita lo van a ver, está tremendo el canijo. Y bueno, acá está el apestocito. Como ya están jugando rudo, ya son perros rudos, les gusta morder todo. Y el problema no es que muerdan, el problema es que se revuelcan en los orines y quedan apestocitos, ¿sale? Entonces, no es que no los cuidemos, simplemente que, bueno, pues, es totalmente diferente el trato que llevan, ¿no?, entre hermanos. Pero bueno, es parte normal, ¿eh? Cualquier criador, cualquier persona tiene este problema en cuanto a... Ya. Gordo. Listo. Un gordo vacunado menos. Ahorita nos falta la gorda. Vamos por la gorda. Vean nomás qué chavocho está. Está enorme, vean. Tiene treinta y cinco días de vida. Treinta y cinco días de vida y vean de qué tamaño ya es. ¿Vieron? ¡Nine! ¡Uy, torreta y sabrosa! Esta está más sabrosa, esta perra. ¡Mmm, mi cabrona! Y bueno, al igual que el... que el cachorro chupasangre anterior, bueno, pues, vamos a... ponerle la siguiente vacuna. Entonces, acuérdense que cuando adquirimos nuestros cachorros, ya que nos los den vacunados, así minimizamos muchos riesgos, muchos problemas, este... sin importar cuál sea la vacuna, lo importante es que los vacunen, ¿no? Hay vacunas para todo tipo de presupuestos. Hay vacunas, obviamente, como estas, que más o menos... Bueno, estas son de... un poquito caras, este... pero, bueno, pues, son las que valen la pena meterle, ¿no? Más o menos, te está saliendo una consulta y vacunación, o sea, te estás gastando como... entre quinientos mil pesos, ¿no? Estás en ese rango, según sea lo que va a llevar tu perro y, pues, según el... el tipo de... de este... de vacuna que tú quieras que le metan, ¿no? Entonces, ya quedará en lugar... este... en dónde lo lleves, con quién lo lleves... obviamente, la zona, en algunos casos, pagas la zona, entonces, por eso sube a veces de una vacuna de quinientos pesos, te sube hasta mil pesos, ¿no? Entonces, obviamente, en algunos casos, es vacuna y desparasitación, como te digo, depende de la zona, entonces, a veces hay... lugares donde, pues, se manchan con el precio. Este... a una de mis clientas, le... le pusieron a su perra dos puntos, dos puntos, mil quinientos pesos. que se mordieron con los... bueno, entonces, entre perros, se mordieron, y este... no... y le costó... y le cobraron mil quinientos pesotes, nada más por dos puntitos. Pues, listo, ya quedó. Ahora, vámonos con la desparasitación. Y bueno, recuerda que en la desparasitada es importante que le metamos diferentes compuestos. O sea, no los desparasites siempre con la misma, con la misma. Le tienes que ir variando. Ahorita, como son cachorros, pues, ahorita se van con la misma. ¿No? Y aparte, pues, no están expuestos a... a ningún tipo de... de parásito. Porque, bueno, pues, previamente a su nacimiento, estamos hablando de que seis meses antes, su mamá fue desparasitada. Entonces, nunca salieron lombrices, nunca salió nada. Obviamente hay parásitos, parásitos microscópicos, pero no vamos a ver lombrices como en el caso de perros que han tenido pulgas o en algunos casos animalitos que tienen este... un manejo más... inadecuado, ¿no? Como es tener un perro en tierra, estar expuesto a... que se trague cosas. En... en la casa, bueno, por lo regular, la tierra es la que no nos ayuda mucho. Ya. Listo. Ya quedó desparasitada esta perrita. Vean nomás qué bonito se va a ver con sus perritas para ver ya. Yo creo que ya en unos... unos que serán 30 días más, ya unos 15 días ya está más o menos así sus orejas. ¿Vale? Más o menos las empiezan a colgar así. Y ya para... dentro de unos 30 días más ya va a estar así como coyote. Bueno, pues ya se va este coyote y llega el coyote nuevo. Entonces, la idea con estos coyotes es que siempre, siempre, siempre los estemos desparasitando constantemente. más o menos un coyote de estos tiene que estar desparasitándose cada 15 días. Más o menos. Este. En aproximadamente unos que serán por los próximos seis meses y luego cada tres meses le vas a tener que estar desparasitando. ¿Vale? Por el resto de su vida. Y recuerda que todo lo que le hagan a tu cachorro debe de estar asentado en un carnet. Mira, el carnet de ellos va así. Entonces, como te digo, pues depende de la cantidad de vacunas que tú le quieras irle metiendo. Yo hago una secuencia pues como debe de ser conforme a lo marca un calendario de los laboratorios de esta marca. Entonces, bueno, así es como vamos siguiendo las indicaciones. Cada laboratorio manejará patrones similares, parecidos, pero pues lo regular yo lo hago así. Entonces, las vacunaciones son más continuas para que, bueno, cuando llegue a la fase de que se lo lleven a su casa, bueno, los futuros propietarios, pues ya no tengan ningún problema, ¿no? Nada más agarran al cachorro y lo pueden llevar a pasear. La idea es que lo entrenes lo eduques desde una edad muy temprana. Entonces, así minimizamos estos riesgos de que el animal se hace agresivo. Obviamente, la carga de este tipo de perros, hablando de pastor belga en general, tienden a ser animales muy territoriales, por lo cual van a buscar peleas, agresión hacia personas, animales o cosas. Entonces, bueno, esto se va a ir minimizando si es que el correcto manejo de nuestros animalitos inicia a una edad temprana, ¿no? Entonces, simplemente es eso, edúcalo, llévalo a una escuela. Si no lo puedes llevar a una escuela, edúcalo tú mismo. Obviamente, tienes que informarte, tienes que llevar un buen programa de trabajo. Para esto, bueno, pues yo a muchos de ustedes les he ofrecido los libros, los manuales, en PDF, les valen 200 pesos para aquellos que quieran y, bueno, te llega al instante, ¿no? Pero, bueno, la idea aquí es que tú hagas tus propios adiestramientos si es que no tienes dinero. Si tienes dinero, bueno, llévalo a una escuela desde la manera más temprana que sea posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí conmigo, bueno, los perritos están llevando una instrucción básica, entonces, bueno, ustedes ya lo verán en el siguiente video.